Bueno, estamos aquí en la zona de Positos del municipio de Jesús María, donde se atendió un apoyo a Fiscalía General de la Fiscalía del Estado, ya que el personal de la Policía de Investigación, Policía Ministerial, venía dando seguimiento a una investigación de un robo de vehículo. De hecho, el grupo que interviene acá es personal de combate al robo de vehículo de la Fiscalía. Cuando venían dando seguimiento a los probables responsables, reciben una agresión. Se hace, repelen la agresión, logran abatir a uno de los probables responsables en relación a este tema que se investigaba. Se detiene a otra persona, se logra asegurar a otra persona que se está poniendo a disposición del Ministerio Público y resulta un compañero lesionado de la Policía Ministerial, el cual ya está siendo atendido en el hospital. Pensamos que la oportunidad está estable. Aquí se venía dando la investigación, precisamente donde un testigo les identificaba que probablemente por acá estuviera el trascado y estuvieran los probables responsables. Esa es la información que se tiene hasta ahorita. Cuando ellos venían llevando a cabo la investigación para identificar si por esta zona estaba el trascado, es cuando detectan a unas personas, se identifican como policías ministeriales, van a proceder a revisarlos o a poderlos identificar y es cuando va llegando un sujeto de una motocicleta, el cual es el que les empieza a disparar, es cuando lesiona al compañero de fiscalía y es cuando ellos repelen la agresión y logran abatir a uno. Probablemente tres sujetos, un abatido, un asegurado y uno que seguimos en búsqueda por la zona, que probablemente se dio a la moto. Es el de la moto, ya se le encontró el arma de fuego con el que agredió al compañero, están ya servicios periciales haciendo todas las diligencias precisamente de la investigación y se identifica plenamente que el que dispara, así también como la agresión de los compañeros, que es el que llega en la moto, el que les dispara y es el que está también abatido. Y ahorita ya servicios periciales identificó un arma de fuego, están procesando el lugar y vamos a esperar de mayor información. Acabo de decir que hay una persona desvinida que está siendo presentada en el Ministerio Público, la persona abatida y un probable tercer responsable que se está buscando y por eso estamos en toda la zona. Son casas más adelante, probablemente los probables responsables sean de por esta zona, de esta colonia, porque alguna identificación nos arroja de uno de ellos precisamente el abatido que probablemente viva más adelante, que también se está investigando algún domicilio para poder identificar alguna otra evidencia y seguiremos en la búsqueda de la otra persona. Pero afortunadamente se tiene una persona detenida, el compañero esperamos que salga adelante y bueno, en este caso afortunadamente repelen bien la agresión los compañeros, es parte del cumplimiento del deber y bueno, se abate a esta persona. Está consciente, de hecho llegamos, todavía estaba consciente, apoyamos a su traslado al hospital, me sigue reportando los médicos que está respondiendo bien, sigue el consciente y eso es un signo positivo, esperamos que salga adelante. ¿Los agresores solamente están relacionados con robo de vehículos o con otros delitos? Sí, aparentemente la investigación que traía la unidad de robos o combate al robo de vehículos de la fiscalía es con robo de vehículos, probablemente de este tipo de maquinaria que era el caso que le venían dando ellos seguimiento y una investigación de algunos meses.